Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el método ABC de gestión de inventarios. El método ABC es una técnica que busca reducir los costes de almacén al centrar los esfuerzos de gestión y control en aquellas existencias que tienen un mayor valor para la empresa. Para ello, la diversidad de artículos o existencias que almacena una empresa se debe clasificar en tres grandes categorías. En la primera categoría nos encontraríamos con asistencias de tipo A. Estas son existencias que representan un porcentaje muy bajo de artículos, de entre el 15 o el 20% del total de las existencias de la empresa. Pero que, sin embargo, su valor económico representa entre el 60 y el 80% del valor total de las existencias. Constituyen por tanto las existencias más valiosas y aquellas sobre las que la empresa debe poner la mayor atención posible. En la segunda categoría nos encontraríamos con las existencias de tipo B. Estas representan un porcentaje de artículos un poco superior a las del tipo A, en torno al 30% de los artículos de almacén, pero con un valor económico claramente inferior de entre el 10 y el 20% del valor total del almacén. Por ello, como es lógico, merecen menos atención en cuanto a seguridad y control que las existencias de tipo A. Y por último, en la tercera categoría estarían las existencias de tipo C. Estas son las que suponen el mayor volumen de las existencias, en torno al 50% del total del almacén, pero su valor económico es muy bajo, de apenas el 5 o el 10% del total. Debido a esto, serán las que requieran una menor atención dado su reducido valor. Por lo tanto, en resumen, la empresa tendrá que vigilar con gran atención la existencia de tipo A, dado que suponen las mayores inversiones de la empresa. Para ello, se deberá realizar un control más estrecho, con sistema alimentario continuo y un control constante de entradas y salidas de este tipo de existencias. Por ejemplo, en una empresa de telefonía móvil, los teléfonos que venden constituyen claramente la existencia de tipo A, ya que suponen la mayor parte del valor para la empresa. Otros complementos, como pueden ser los cascos o los cargadores, entrarían dentro de la existencia de tipo B, ya que valen mucho menos que los teléfonos móviles. Las carcasas, por su parte, serían claramente un artículo de tipo C, ya que la empresa tiene muchas fundas de móvil que ocupan mucho espacio de la venda pero que tienen muy poco valor. En este ejemplo, está claro que la empresa deberá controlar principalmente los móviles, ya que es lo más valioso de la empresa, pudiendo dejar las carcasas con poca vigilancia, ya que a pesar de tener muchas, no influían apenas en el valor de la empresa. Con todo esto, me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos videos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo video.